Los patrones de violencia y adicciones son fáciles de replicar por jóvenes necesitados de sentido de pertenencia. Sin embargo, hay ejemplos de que tomando las decisiones adecuadas en momentos críticos, acompañados con constancia y disciplina, es posible cambiar el rumbo. Mark Wahlberg es el menor de nueve hermanos, criados en los barrios de Boston. El crimen y las peleas entre pandillas serán cosa de todos los días. Mark se enroló en una pandilla y cayó en prisión, lugar donde replanteó su destino. Descubrió sus talentos y los explotó, basado en una férrea disciplina física, y al mismo tiempo se fortaleció espiritualmente a través de la fe católica. Ha buscado redimirse con las personas a las que les hizo daño y ha creado organizaciones altruistas dedicadas a prevenir la violencia en las calles. Hoy en día, es de las celebridades más admiradas, respetadas y mejor pagadas de la industria de Hollywood.